Lo quinto conductor, pero los que no soportan y nos reportan y piensan que nos van a callar son los fanáticos de Diana Méndez, no nos van a callar, no nos van a callar y no nos van a asustar y no nos van a intimidar, entre más nos reporten y entre más nos ataquen, peor vamos a hablar de ella, ese es el juego que si se llevan, se van a aguantar. Pero bueno, la señorita patrona, yo no sé de dónde es patrona ella, yo no sé por qué se adjudica ella, y otra cosa, que ella se quiera adjudicar cosas que no le pertenecen, porque la verdad no ha hecho absolutamente nada en su vida y en su carrera desde que la conocemos en la Casa de los Famosos, más que destruirle la vida a seres humanos, como se lo destruyó al pobre Zapatito, al pobre Arturo Carmona y a las personas que ya hemos hablado. Pantalla aquí por favor, porque esto también lo vamos a subir a TikTok. A verdad, Diana, está Dania, Dania, Méndez, ¿por qué no tienes el valor de enfrentar y de decir la verdad de que no masticabas y de que no tragabas a Marison? ¿Por qué crees tú que al público que consume tu producto lo vas a poder engañar? Yo te voy a decir algo, podrás engañar al Zapatito, podrás engañar al cantante rapero de Brasil, le pudiste dar cocohuacha a Carmona y le pudiste estar ahí y jugarle el cerebro y destruirlo y que el hombre se enamorara, y creo que nunca se la diste ni a oler o no sé, conociéndote, los engañaste. Pero sí te voy a dar un consejo. Nunca atentes con la inteligencia del público, porque el público es el más inteligente que puede existir en la tierra. Al público jamás lo vas a poder engañar. Y tú ayer en Televisión Nacional dijiste que era mentira, que a ti nunca te cayó mal Marison y que tú nunca hablaste mal de ella. Osmel te lo dijo en tu cara. Ustedes la detestaban porque ella es una reina. Tiene clase, su esporte, su forma de ser. Y lo que a ti te duele, Dania, lo que a ti te molesta, que Marison es una reina natural. Es una mujer hermosa al natural. Es una mujer bella al natural, que tiene la elegancia y la presencia que tú no tienes. Porque tú te tuviste que poner 77 mil kilos de aceite en el culo, 27 mil kilos de colágeno en el hocico y 77 mil prótesis en las bubis. Entonces eres una mujer hecha, eres una mujer construida, eres una mujer que no eres natural. Y eso no soportas de Marison. Y hubieras tenido lo que tú dices, los ovarios, que eres la patrona, que eres la reina de no sé qué, para aceptar que sí te caía mal y que sí hablabas mal de ella en la casa de los famosos. ¿Sabes qué? Me da tristeza porque ni tienes ni ovarios para enfrentar las cosas y para decir la verdad de lo que tú hiciste. Dania, todo lo vimos, todo lo escuchamos en el 24-7 y ahora resulta que Marison, tú querías que fuera tu mejor amiga. Sí, hablaste con ella los últimos dos, tres días y se lo dijiste a Diego los últimos tres días. Pero ¿qué pasó los otros 85 días? ¿Te dedicaste a desprestigiarla, a destruirla, a hacerla de menos, a atacarla, a dominarla, a hablar mal de ella? Por favor, ya basta. Pero te cuento que ella quiere ser la próxima madre Teresa de Calcuta y empieza a mandar este tipo de mensajes que no los aplica para nada en ella. Y vamos con el primer mensaje, por favor, señor director. Y Sandra Calcuta, Dania Calcuta, escribe esto. No quiten el mensaje, por favor, porque me voy a acercar. Bandido dice, si me tengo que alejar de todo el mundo por mi felicidad y paz mental, lo haré. Pues hazlo, te vas a quedar sola. Ahora, el siguiente. Ten cuidado a quien lastimas, porque hay personas que oran y cuando lloran, Dios reacciona. Exacto. Así como lloró el zapatito por lo que le hiciste. Tú no viniste a este mundo a compartir con nadie, viniste a vivir tu vida y a cumplir tus sueños y ser feliz y a ser hipócrita. Eso, bravo. Abril 13. Pidiéndole a la vida que me haga una persona más brillante, más madura, más inteligente, más valiente y más feliz y que me ponga otros 500 kilos de aceite. Y ella se hace nombrar la reina. Ella estuvo en el programa de hoy día y ella misma se toma un screenshot donde precisamente le estaban preguntando lo de Marison y ella se hace llamar la reina. La única reina en la casa de los famosos, Dania, se llama Marison y soporta. ¿Daniel? La única reina se llama Paz y Navidad. No es cierto. Oye, Ángel, ¿qué se trae Dania? Es lo que yo quisiera entender. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Qué fue lo que le caló? ¿Le caló que la sacaran? ¿Cuál es su molestia tremenda? O sea, ¿por qué está toda histérica, vomitando contra todos, contra el mundo? No. Como que ella ni los pedos le apestan. Como que ella siente que la tierra que pisa no la merece. Pues qué mal, qué mal. Se deja ver muy mal porque después de haber entrado a esa casa con una carita y unas actitudes de yo no fui, de niña buenita, de esto, de yo no quebró un plato ni nada de esto. Y pues ahora, pues, está mostrando realmente. Yo creo que esa es la verdadera Dania, ¿me entiendes? Para que me entiendas. Yo creo que ahorita, como es ella, como habla, cómo se comporta, cómo está perreando, cómo está bufe y bufe sin parar, sin cesar a rey y medio mundo. Yo creo que ese siempre fue su verdadero personaje. Y el que realmente vimos dentro de la casa de los famosos, que la niña buenita, que no quebraba ni un plato, ese solamente, pues, era fingido, ¿no? Pero, pues, qué lástima, porque yo creo que a lo mejor quizás le hubiera ido mejor si hubiera sacado su verdadero yo dentro de la casa, ¿no? Ya ahorita, ¿para qué lo saca? O sea, y pues no sé, Ángel, yo creo que debería de ver a un psicólogo o algo, porque pues si tan enojada está con la vida, con toda la gente, pues, oye, no te desquites con las personas de tus traumas, ¿no? Ve y ve a un psicólogo a ver qué es lo que te está pasando, porque eso, mira, a mí me parece una ridiculez que esté subiendo historia tras historia tras historia, dando como consejos cuando ni siquiera los aplica ella, ¿no? Hay un dicho ahí que me gustó mucho, no un dicho, sino una imagen que subieron hace tiempo en Facebook que dice, este, deberías de aplicar en tu vida lo que tanto reflexionas en las redes. Entonces, eso debería de hacer Dania, ¿no? Primero aplicarlo antes de. Mira, y yo voy a decir algo, ábrame pantalla aquí, señor director, para que esto también lo vamos a subir a TikTok y nos ataquen, porque me gusta que nos ataquen, eso me encanta, ábrame pantalla con él. ¡Ay, a mí no! Sí, sí, ábrame pantalla con él. ¡Muero yo, morimos juntos! ¡Ay, qué chingón! ¡Pantalla con él! Mira, ha de ser triste, mi querido Manuelito, ser una mujer que te has puesto todo de todo en la vida y que cuando un hombre te ve, no despiertes ninguna emoción que lo único va a querer es, ya sabes qué. Es triste, ha de ser triste para ella, porque podrá estar muy guapa y muy todo y muy acá, pero hombre que la ve, nomás la quiere para entonces. Pues sí, pero pues, pues, que sonza, que aproveche. Oye, yo quisiera, pues, alguien así, que nada más me quisiera para eso. Pues, ay, qué hueva, ya ahorita a estas alturas andar con romanticismos y que besitos y que te quiere y que, ay, ¿por qué no me contestas? Y ese tipo de ridiculeces, la verdad. Con el tiempo uno se vuelve fría, Ángel, como una víbora. ¡Sas, culebra! Como el congelador. Así se puede volver uno. Pero, pueblo, justo conductor, voy a...